Saludos mi gente, bienvenido a 845 Récord, la página más picante del movimiento, suscríbete, dale like y comenta Bueno mi gente, un abogado dice, habla de los 70 millones de El Arfe Jefe, que no es así como dicen la gente mi gente Este abogado explica todo como es, ya que ustedes saben que El Arfe ha estado en la palestra pública en estos días Después del supuesto contrato de los 70 millones, les voy a dar el video para que ustedes se den cuenta ¿Esto es real? ¿En tu opinión? Pues mira gente, este acuerdo Y así va la cosa mi gente, con el contrato de El Arfe Jefe, seguimos escuchando el abogado Publicó que llegó El Arfe con la compañía San Royalty, esto lo publicaron a través de un comunicado de prensa hace unos días Es un acuerdo de financiación No hablaré mucho mi gente, les voy a dar el video para que ustedes sigan escuchando lo que dijo el abogado sobre el caso Entró, él fue a San Royalty y le dijo, mira yo necesito dinero, yo necesito dinero para financiar mi gira La leyenda del Dembow, que tiene nueve fechas Yo tengo la coquilla Mari, hay que darme 70 por party La leyenda del Dembow, que tiene nueve fechas